Él es Armando Llanos, arqueólogo. Y él es David Fernández, instructor de vuelo. Juntos van a iniciar un recorrido aéreo por los alrededores de Vitoria. Pero, ¿qué hace un arqueólogo subido a una avioneta? Bueno, pues es muy sencillo. Es buscar la colaboración dentro de las prospecciones. Es muy importante la prospección aérea, ¿no? Para intentar detectar yacimientos o lugares arqueológicos. Y entonces, pues tuvimos ocasión de tener un contacto con el Aeroclub Vitoria. Y la verdad es que nos hemos entendido perfectamente. Gracias a esa colaboración, los arqueólogos podrán aprovechar los vuelos que realizan los miembros del Aeroclub casi 800 horas al año para tener una perspectiva aérea de las zonas con restos arqueológicos de la provincia. Desde el aire vamos a ver cosas que no veremos desde tierra. Incluso nosotros conocemos yacimientos arqueológicos porque se encuentran materiales en los sitios, pero luego desde tierra, a pie de suelo, no se ve nada más. No se ve ni estructuras ni nada. Para los pilotos también resulta una experiencia enriquecedora. Muchas veces, ¿verdad? Pues igual hemos visto cosas que, claro, al no saber interpretarlas, pues te pasan completamente desapercibidas. Y ahora ya Armando y su gente nos van a explicar un poquito de qué tenemos que estar pendientes, qué cosas tienen que llamarnos la atención. Y bueno, nos parece algo además muy interesante, ¿no? Porque es un incentivo más para esto de volar, que tanto nos gusta, pues un atractivo más, ¿no? El poder estar pendiente y, bueno, si podemos echar un cable, pues mejor, ¿verdad? Canal Gasteiz también se ha apuntado a la excursión. Vamos a por ello. El paseo de hoy, de una media hora de duración, pasará por un tramo de la calzada romana entre Astorga y Burdeos. Nos llevará a sí mismo hasta el yacimiento de Iruña Veleya. Después, sobrevolamos el castro de Olarizu, de camino a Alegría. Y es que en esta localidad alavesa se encuentra otro importante asentamiento de la Edad de Hierro. El castro de Enayo ha sido estudiado por los arqueólogos del Instituto Alavés. Se han recuperado incluso las casas de la época y se pretende abrir al público. Será el punto de partida de un itinerario que seguirá por el camino de peregrinos, pasando por la ermita de Ayala, hasta llegar a la colina de San Pelayo y su antigua necrópolis. Aunque a nosotros nos parezca lo contrario, la tierra vista desde el aire, nos da pistas sobre las edificaciones que se encuentran enterradas, aunque no se trata de una visión inmediata. Es algo que requiere de varios vuelos. Es decir, ahora tenemos el cereal que está corto y que puede marcar algo. Pero habrá que verlo luego en verano, cuando está muy alto, porque a lo mejor lo que no vemos ahora, entonces por las condiciones idóneas, es cuando realmente se ve algo. Volvemos a Foronda fijándonos en cómo la ciudad se transforma. Nuevos barrios, nuevas carreteras, aunque hoy lo que nos interese sea precisamente lo que existió en épocas pasadas. Gracias. 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 Gracias.